Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos este miércoles 11 de septiembre. Seguimos abordando toda la actualidad de la comarca. Muy importante, también recordamos que a través de todos los reportajes, a través de todos los contenidos, siempre seguimos sumando. Se van acercando fechas y eventos en los que, yo no sé cómo estáis aguantando, pero continúan las fiestas a lo largo de diferentes puntos del Bierzo, desde Elía Franca, Campo Naraya, también Benvidre, así que hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. También vamos a recordar que a través de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada se ofrece una obra de teatro que no os podéis perder, porque precisamente ayer fue el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio y hoy queremos seguir apostando por una educación emocional, por invertir en salud emocional, en ese bienestar del que todo el mundo habla, pero que realmente brilla por su ausencia, por eso necesitamos más políticas de acción. Eso y mucho más aquí en Noche Magas de Mierzo, así que vamos a arrancar y vamos a dar paso a nuestro espacio de Psicología Avanza. En nuestro espacio de Psicología Avanza nos acompaña Vanessa González-Gabela. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Neuropsicóloga, en el que creo que estas semanas son de bastante tarea, ¿no? Por vuestra parte, pero también es momento de seguir reivindicando no solamente una salud emocional, sino que también tenemos que reivindicar que haya una salud real. Sí. Gracias María. Uy, no esperaba esto. Bueno, es un momento en el que a cualquiera de nosotros que nos toque de lleno una situación complicada en la que, como hemos dicho siempre, no solamente la salud física va de la mano de la emocional, es al revés y también tenemos que decir que queremos que exista esa calidad. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que el servicio de oncología del Bierzo brilla por su ausencia, nunca mejor dicho, y existe una problemática que está afectando a muchísimas familias. ¿Y qué ocurre? Hasta que no, muchas veces, hasta que no te toca, si nos estás viendo a través de la pantalla, hasta que no te toca, parece que todo pasa, que es una simple noticia y creo que hemos perdido un poquito de humanidad ya como sociedad. Sí, venimos a hablar del ciberbullying hoy, te doy gracias, perdona, perdonad la audiencia por mi emoción, creo que ahora la vais a entender, pero estoy indignadísima. Indignadísima porque da la impresión de que en el Bierzo hay pacientes de segunda y enfermos de segunda y de tercera clase. Sí, el servicio de oncología está fatal en este hospital, sé muy bien de lo que hablo, desgraciadamente, perdonad, y da la impresión de que lo que quieren es quitarse muchas cosas de encima y quitarse muchos problemas de encima. No basta con poner parches, que es lo que se está haciendo, no basta con poner tiritas, que es lo que se está haciendo, y no basta con vender humo y la gente no somos tontas. Lo que no puede ser es que se esté desatendiendo de manera tan exagerada y de manera tan deliberada y de manera tan nefasta a los enfermos de oncología del hospital del Bierzo. Y sé de primera mano de lo que hablo, porque por desgracia me toca decir, me toca tanto de cerca que mi madre es una de esas pacientes de oncología. Entonces, desde aquí queda muy bonito, y teníamos que hablar del tema y hablaremos de ese tema, queda muy bonito publicar en las redes que todo el mundo estamos en desacuerdo con lo que está pasando, pero parece que nos movilizamos más cuando hay un partido de fútbol que no se da, o cuando determinado jugador de fútbol no ficha por determinado equipo de fútbol, o cuando directamente no me dan X subvención porque necesito una subvención por X problemática. Entonces, si todos queremos una salidad justa y de calidad pública para todo el mundo. Creo que por vivir en Ponferrada, por vivir en el Bierzo, por vivir en Valdehorras o por vivir en La Cabrera, tenemos el mismo derecho a recibir el mismo trato y la misma sanidad que una persona que viva en León, que viva en Madrid, que viva en La Coruña o que viva en cualquier otra parte de España. Entonces, siento esto, María, sé que no te lo esperabas, pero me parece tan indignante lo que está pasando en este hospital con el servicio de oncología o nos movemos porque no va a ser solo a mí, o nos movemos o va a haber muchísima más gente afectada. Entonces, es lo que digo, no solo queda bonito publicarlo en redes sociales o que lo publico en medio de comunicación y que todo el mundo hagamos comentarios al respecto de que no nos gusta lo que está pasando, pero no solo está la enfermedad física, también está la enfermedad mental. Y estos pacientes no pueden estar así de desatendidos y desamparados. Y la desesperanza que sufren día a día por la incertidumbre que supone su estado de salud y sobre todo la situación de este hospital y el servicio de oncología de este hospital. O nos movemos todos y hacemos algo porque de nada sirve que parafraseemos y que digamos que la unión hace la fuerza cuando ni siquiera nos unimos para este tipo de causas y nos unimos para otras porque igual no nos gustaron los conciertos como la encina porque igual Melendi no es de mi agrado. Entonces, por favor, a todo el mundo que esté viendo, a todo el mundo que quiera unirse en una causa común, hagamos algo porque no solo va a ser oncología, van a ser otros servicios más del Hospital del Bierzo. Y es una pena que nos tomen como pacientes de segunda, de tercera y de cuarta. Aprovecho, María, para pedirte perdón porque no esperabas esto, pero es que lo he visto y publicado y me toca tan de cerca, que me parece tan injusto, tan injusto lo que está pasando, que o hacemos algo o al final nos vamos a quedar sin un servicio digno en nuestro hospital y vuelvo a decir, todo el mundo tiene derecho a una sanidad digna independientemente de donde viva. Absolutamente. Y Vanessa, corrígeme, si la última vez cuando ya salió esto en diferentes titulares de diferentes medios de comunicación, cuando propusimos hacer una concentración, no una manifestación, una concentración, a todo el mundo le venía mal, o sea, ibas puerta por puerta a preguntar, a todo el mundo le venía mal. Un sábado, a esa hora del Bermud, donde la gente no tiene nada mejor que hacer, que tomarse un Bermud, y dimos opciones para poder organizar algo en el que la gente se pudiera movilizar y que incluso a ciertas asociaciones, que esto les toca de lleno, no les venía tan bien precisamente porque, claro, a lo mejor iban a tener problemas desde una sede de más arriba. Por favor, estamos hablando de salud. Nadie mejor que muchas personas y que las personas que por desgracia hemos experimentado ciertas situaciones y que en muchos casos tengamos que elegir entre la sanidad privada para ser atendidos mucho más rápido, no hay derecho. No hay derecho a eso porque es lo que decimos todo el mundo, tenemos derecho a una sanidad pública digna que nos atiendan a todo el mundo, independientemente de la zona geográfica en la que estemos. Yo no es, ya no es desesperación, es ya no es si desesperación, alarma o impotencia, pero es que nadie está libre de que le pase esto y nadie está libre de que le toque esto. Yo creo que las personas que están en mi misma situación saben realmente de lo que hablo porque saben lo cerca que nos toca y saben cómo se lleva y la impotencia en este tema. Entonces, si llegamos con lo que teníamos que hablar, o sea, de verdad siento esto. Sí, no, es un tema importante y es un tema a tratar y es un tema que afecta a la salud emocional, ¿no? Sí, total y absolutamente. Muchas veces el sentirse desamparado, el tener que recurrir a otros recursos o incluso tener que irse a otra ciudad para recibir X tratamiento o hacerse X pruebas, porque aquí es insuficiente. Entonces, eso también es un fenómeno que ocurre a nivel psicológico, esa sensación de aislamiento y esa sensación de impotencia y como siempre hablamos de la salud mental, nada mejor que arrancar con esto. Y ahora si vamos con el ciberbullying, que hay muchas personas que nos han dicho, bueno, es que esto no hay arreglo para ello. A lo mejor esas mentes son las que piensan que no hay arreglo porque no tienen ganas tampoco de trabajarlo, ¿no? Y que también dentro de los medios se nos llena la boca contando estas cosas, pero tenemos que empezar nosotros, tenemos que empezar desde nuestras casas, tenemos que empezar con nosotros mismos en cualquier ambiente para educar a nuestros hijos. Porque hablábamos de los perfiles. Sí, sí, es verdad que tendemos a banalizar y es verdad que hay perfiles en el ciberbullying. Está el perfil del agresor, el perfil del acosador, el de la víctima y el de los espectadores. Y esos espectadores, tú y yo lo hablamos mogollón de veces, son los que refuerzan de manera continua el perfil del agresor. El agresor suele ser un niño que conoce el ciberbullying entre 11 y 14 años que no le gusta que le pongan límites, que ha crecido en muchas ocasiones una familia desestructurada, con problemas de conducta, de comportamiento, con baja tolerancia la frustración. En muchas ocasiones los modelos de crianza que ha tenido no son los más positivos. Hablamos hace dos semanas del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje de padres a hijos. Y es verdad que en muchas ocasiones lo que ven los hijos en casa es lo que trasladan a su forma de comportarse. Pero una de las cosas que tiene el ciberbullying es que incluso, a veces no se cumple este perfil, porque un acosador, porque es acoso directamente, un acosador se esconde detrás de una red social, una red social que le mantiene el anonimato. Entonces cuando nosotros somos anónimos ante el resto, nos queremos mucho más fuertes y nos queremos mucho más capaces de denigrar al resto de las personas. Y tienen una libertad aplastante para poder juzgar, para poder mandar mensajes, en este caso sobre todo hablamos de adolescentes, personas que no tienen definida ni conformada su personalidad, personas que están constantemente intentando reforzar su autoestima. Pero esto también ocurre en la vida adulta. Cuántas personas reales se camuflan detrás de un perfil falso para tener libertad de juzgar o simplemente espiar, difundir. Es impresionante. Impresionante. Mañana vamos a hablar en el espacio de ciberseguridad precisamente de esto. Ya hay aplicaciones en las que puedes descubrir quién hay detrás de ese perfil falso. Y me parece genial que existen estas aplicaciones. Es que encima de hecho, haciendo memoria y todo... Nos quedaríamos atontados, bueno, nos quedaríamos alucinados... Sí, de la gente... De la gente que hay detrás de un perfil falso que simplemente se crean para cotillear, para tal... Gente muy cercana. Sí, muy cercana. O gente para insultar, para denigrarte, para denostarte. Yo, haciendo memoria de eso que repasas, cuando preparamos los temas, y lo decimos siempre, tú y yo somos unas firmes defensoras de este tema de bullying, de ciberbullying. Y es verdad que hablabas del índice de suicidios, es altísimo el índice de suicidios por una persona cuando sufre acoso escolar o acoso en las redes sociales. Y es verdad que en muchas ocasiones conocemos adultos que utilizan los motes, los motes para burlarse, los motes para mofarse. Y cuando haces mote apelativo, yo te llamo mi Mary, cuando es mote cariñoso, ahí no hay nada, no ofendes a esa persona, pero yo cuando es un mote en el que sirve la es para burlarte, es para mofarte, cuando ya te quitas a una persona, ya empiezas a excluir a esa persona, ya empiezas a denostar a esa persona, ya empiezas a denigrar a esa persona. Y hay personas a las que solamente les une la crítica fácil, solamente les une o tendrían amistad, unión, cercanía, por el simple hecho de poder reírse de una persona y de poner nombre, mote, calificación totalmente negativa a X personas. Claro, ¿y qué haces así? Pues lo que siempre decimos, apagas la luz de esa persona. Claro, cuando hablamos de perfiles, hablamos del perfil de la víctima. La víctima suele ser una persona que tiene gustos distintos, suele ser una persona brillante académicamente, que es que ahora parece que ser brillante académicamente es tema de mofa, porque te burlas a esa persona porque tiene éxito. Puede ser una persona que le gusta el ajedrez y no le gusta el fútbol, puede ser un niño o una niña que le gusta jugar con camiones y no tiene por qué gustar. O alguien que sobresalga en X cosas. Claro, efectivamente. Entonces, siempre hay motivo para burlarte de esa persona. Entonces, llega un punto en el que la víctima sufre tanto la víctima cree que tiene ella misma la culpa y se empieza a excluir y no se lo dice el resto de las personas por miedo a que le riñan. Luego está de los papeles más fuertes que es el del espectador. Porque el espectador se acaba convenciendo y acaba justificando de que a veces ese acoso, ese ciberbullying, ese bullying, es normal y es lógico. Es lógico porque esa persona es distinta o porque esa persona no habla bien o porque esa persona tiene un trastorno de desarrollo o porque tiene un problema en el habla. Entonces, justifican la violencia. ¿Cómo vas a justificar la violencia por tú sentirte bien? A menudo yo escucho a los padres que dicen bueno, tú no te metas por si acaso. No, tú no te metas por si acaso. Pero a ti te gustaría que si a tu hijo le están acosando, si a tu hijo le están insultando, si a tu hijo le están agrediendo, te gustaría que alguien saliera en su defensa. Te gustaría que ese niño o esa niña se sintiera apoyada. Sin embargo, tú lo primero que aconsejas es no te metas porque tú vas a ser el siguiente o no te metas por no ser que la vayan a tomar contigo. No. Si como decía al principio, la unión hacia la fuerza, pues unámonos todas las personas contra el agresor. Porque entonces el agresor será más pequeño. Y la víctima no es que se empodere, es que la víctima va a tener más confianza en sí misma. Y cuando las personas tenemos una red de apoyo positiva en todos los sentidos, somos mucho más fuertes. Y qué complicado es encontrar eso cada vez más. No es que seamos pesimistas, somos realistas. Entonces, se debería trabajar muchísimo más. Dejaste frases de Mr. Wonderful con todo el perdón del mundo, pero es verdad que necesitamos ser más efectivos y por supuesto realistas y acudir realmente donde está el problema. Ya nos queda tan solo un minuto, Vanessa, se nos pasa el tiempo volando, pero hablaremos también de cómo ser más efectivos con esto y también esas frases típicas que aparecen a través de, por ejemplo, un WhatsApp. No vengas a mi fiesta de cumpleaños porque lo vas a estropear todo. No me dejan andar contigo, es que si bien estoy en el resto de mis amigos, ayer fue el día mundial de suicidio. Quiero despedir con un dato, lo siento. El 20% de las víctimas de ciberbullying tiene de acción suicidas y entre el 5 y el 8% ha realizado tentativas de suicidio. El 21,1% de las víctimas de ciberacoso dice haber intentado quitarse la vida alguna vez. Y así es, porque en el programa anterior leíste una carta totalmente desgarradora de un niño que podría ser vuestro hijo. Entonces, qué importante es atender realmente esta situación. Y ya para terminar, tenemos que acabar con estas frases de amenazas. Cuando alguien te amenace y te diga si lo cuentas o si se lo dices a alguien vas a tener serios problemas. Que esto ocurre en todas partes. Esto no ocurre solamente con los niños. Hay niños que crecen y se hacen adultos y son los adultos más despiadados del mundo. Así que con esto quiero terminar. La próxima persona que amenace al final también se va a convertir esa persona en un problema. Porque cada vez hay más gente que está unida contra este tipo de agresores. Vanessa, muchísimas gracias. A ti, perdón por el abuso del principio. Pero creo que necesitaba decir lo que está pasando. Pues para el próximo día seguiremos comentando que se está cocinando por aquí. Ojalá tengamos noticias un poco más positivas. Pero lo que sí que es positivo, Vanessa, es que hoy voy a volver a comenzar a grabar el programa con C de Cocina. Nuevos invitados, nuevas personas para seguir descubriendo. Y nuevas recetas con un buen maridaje. Un buen vinito del vierto. Así que vamos a recordar, vamos a poner un pequeño aderezo de lo que nos vamos a encontrar y abrimos temporada. Optimistas hemos de ser siempre. El optimismo es una cuestión de humor y el pesimismo de voluntad. Hablando de sal, un poquito de sal. ¿Y cuándo empezaste tú con esto de la cocina? Pues empecé desde muy chiquitín. ¿Desde pequeñito? Desde muy pequeñito. Además empecé, tenía como dos profes, era mi madre y mi abuela. Lo dulce siempre se me dio con mi abuela y después ya tenía lo salado con mi madre. Pero si tuvierais que describir un producto que para vosotros es imprescindible, ¿aquí en el vierto cuál sería? Aparte del botillo, del rey de la casa. Es que no sé, yo creo que todas las cosas que comes en estos sitios son buenísimas porque la suerte que tenéis los que vivís aquí es que tenéis muy cerca los productos. Muchas de estas cosas no llegan a Madrid o cuando llegan, pues ya no es lo mismo. Bueno, estamos aquí comentando a Alexandra Rivas y yo, que es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, que esta temporada se vienen nuevos invitados y nuevas sorpresas. Así que ya sabes, hay que animarse. A Alexandra. Bueno, lo que sí que nos vamos a animar es con este mensaje de sensibilización y de concienciación porque ayer fue el día de la prevención contra el suicidio. Vosotros desde la concejalía estáis preparando una actividad que ojalá se apunte mucha gente porque es cierto, ¿no? Todo esto está ligado, hemos empezado con nuestro espacio de psicología hablando de cifras escalofriantes, de niños que están sufriendo bullying y que en muchos casos su desenlace final es muy triste, ¿no? Nadie está exento de esto. Es muy necesario sensibilizar, es un tema muy polémico, pero que hay que tratarlo con el máximo respeto, pero hay que darle esa visibilidad como lo estáis haciendo vosotros. Tenemos también mañana una actividad que nadie se puede perder para todos los públicos en forma de teatro. Sí, empezamos a las seis y media de la tarde en la Casa de la Cultura, lo que es llamada la Biblioteca Municipal. Es, bueno, mañana a las seis y media, la entrada importante, completamente gratuita. El aforo será hasta que se llene la Casa de la Cultura. A continuación de que acabe la obra, que durará más o menos ocho, unos ochenta minutos, va a haber una charla-coloquio con profesionales tanto sanitarios como de la Policía Municipal. Y esa charla-coloquio, creo que al final es la obra teatral, sin duda alguna, es importante, fundamental, porque vamos a vivir lo que puede ser una situación de estas. Pero la charla-coloquio también invito a la gente a que se quede a ella, no solo a la obra teatral, porque creo que al final nos van a dar datos y nos van a contar cosas que viven ellos día a día que son fundamentales. Sobre todo, María, muchas veces, que es lo que comentamos, no dejar sola a la persona. Yo para mí siempre es lo más importante, no sé, igual es cosa mía, pero para mí es muy importante que las personas no estén solas. Y creo que es importante que nos van a dar mensajes, nos van a decir o transmitir cómo se puede notar que una persona nos está pasando mal y no lo vemos. Claro, y eso es algo fundamental, muchas veces pasamos por alto porque vemos que esa persona sonríe, que esa persona está atravesando una aparente normalidad y en realidad está sufriendo una depresión encubierta o tampoco quiere que mucha gente se dé cuenta de esa situación, porque la gran mayoría de estas personas lo que quieren es encubrirlo para aliviar ese dolor. Hay muchas situaciones difíciles y por eso es muy importante trabajar con un equipo multidisciplinar a través del teatro, ese vehículo para dinamizar y también para mostrar la realidad que estamos viviendo en esta sociedad. Creo que es un acierto total, Alessandra, y tenemos además a una de las personas que forma parte de este proyecto, así que vamos a establecer conexión con ella, con Carmen Calleja, de Turneo Teatro. Muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí y, bueno, por supuesto, de estar mañana en Ponferrada gracias al ayuntamiento y os esperamos allí a todos mañana. Es un placer y una necesidad también poder hablar de esta temática y, como siempre decimos, una imagen vale más que mil palabras porque también a través de la obra que vais a mostrar vamos a ver la realidad que han podido vivir muchísimas personas, muchísimos niños, niñas, jóvenes y adolescentes sobre todo, ¿no? Pero esto le puede pasar a cualquiera. Sí, eso es. Desde la obra hacemos una panorámica y creo que es importante contar con iniciativas como la del ayuntamiento, ¿no? Y luego con el coloquio que comenta después, escuchar a los profesionales y los expertos que tienen que decirnos que muchas veces les dejamos a un lado. Así que estamos encantados de poder compartir y, por supuesto, como ha dicho ya la concejala, que démonos al coloquio a escucharles. Un coloquio fundamental. Tenemos que dar un dato y es que en el pasado 2022, parece que ya se nos ha quedado muy lejos, pero ha habido más de 4.227 suicidios en España. ¿Se dice bien? Cifra récord. Sí, es una cifra récord, ¿verdad, Alessandra? Sí, 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 cifra récord y el problema de todo esto es que no parece que vaya menos, sino que va más. Este es el grave problema. La enfermedad silenciosa, como bien dices, es una depresión y es fundamental hacer eco, como has dicho, hacer ruido, que esto existe, que es un problema real, que no podemos tenerlo como un tema tabú, que muchas veces ha sido como un tema tabú. No, existe y fallecen muchísimas personas al año, que es una cifra, una locura, por este gran problema. Es cierto que hay que seguir educando emocionalmente, pero también hay que educar como sociedad. Antes este tema no se trataba porque pensaban que a lo mejor podía producir ese efecto llamada, pero tratándolo desde un prisma delicado, responsable y activo, creo que es algo fundamental, tanto para las familias, para cualquier persona, incluso para cualquiera que ahora mismo nos esté viendo, o que se esté encontrando una situación así. Yo desde aquí quiero lanzar el mensaje que los servicios sociales de Ponferrada, los CEAS, están para atender a todas las personas que lo necesiten, que aquí estamos, que no están solos, que hay grandísimos profesionales dentro del Ayuntamiento de Ponferrada y que vamos a ayudar a todo el mundo que lo necesite, que pidan ayuda, que vengan a decir auxilio, socorro, que estamos para ayudarles. Aunque hay veces que cuesta pedir ayuda, hay veces que es necesario, y si hay personas que consideramos que les está costando y estamos viendo ciertos comportamientos que denotan, que está pidiendo ayuda a gritos, pero que no se atreve, también es importante, porque al final, de todos nosotros como sociedad, depende que una persona pueda salir adelante y que pueda tener una vida lo mejor posible. Que hay veces que también nuestros miedos, nuestros temores, o incluso el sufrimiento, que han pasado, es lo que les aboca también a este desenlace final. A través del teatro, es una obra muy bonita, porque, claro, muestra esa realidad, columpios descalzos, que también siempre decimos, nos sensibiliza, porque lo vemos como espectadores, pero también conectamos. Y eso que se lo digan a Carmen, ¿qué tipo de estrategias habéis desarrollado para poder llegar a todo el público? Pues al final, lo que más nos interesaba era generar un diálogo. Y para abordar esta panorámica, antes comentabas, la Mr. Wonderful, por ejemplo, aparte de esos testimonios reales, que hemos ficcionalizado, que son importantes, darle voz a los supervivientes, los que se quedan, bueno, también hablar de los datos que conocemos, el dato catastrófico de los 4.227 fallecidos, cómo incrementaron las cifras en 2020, tras la pandemia, pero también, bueno, denunciar esa moda de esa era de la felicidad en la que vivimos con Mr. Wonderful, u otras cuestiones, como teatro clásico, Romeo y Julieta, una historia de amor, aquí me estoy haciendo un pequeño spoiler, pero no, ese final trágico, que realmente acaban suicidándose. Entonces intentamos tocar todos los palos y que no sea solo una obra sobre el testimonio, que es importante darle voz, sino sobre todo lo que nos rodea para aprender a escucharnos. Que no sea esa la salida, para paliar el dolor o todos nuestros males. Parece que todavía nos sigue dando vértigo el poder hablar francamente sobre una temática que está ocurriendo día tras día y que en muchos casos, cada vez que hablas de este tema, es como se ocasiona un silencio abrumador entre familias, entre personas. Una cosa es el respeto y otra cosa es el silencio. Eso es. Eso es. Es muchas veces lo que hablábamos, el silencio, el tabú con este tema, el que no se dice, que no se cuenta y ese es el gran problema de todo esto, porque al final, no darle la visibilidad o la realidad que tienes, como que no existe, no existe, es un problema que no hay. Existe y es una realidad y cada día va más. Entonces yo creo que lo que estás diciendo tú María es lo correcto y lo adecuado. Hay que hablarlo y hay que darle la visibilidad que tiene. Y no pasa nada por decir, no puedo más, no pasa nada por decir, hasta aquí he llegado. Una cosa es que dicen, no, es que los adolescentes, los jóvenes tienen la piel muy fina. Por eso hay que seguir educando en valores y no hay que subestimar ni hay que denegar esas emociones, porque muchas veces cuando estás invalidando las emociones de la persona que tienes enfrente, es lo que está ocurriendo. Esto no es para tanto, esto no es para nada. Para cada uno de nosotros y para cada una de nosotras, lo nuestro requiere esa importancia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitarle la importancia? Así que a través de esa obra de teatro, de esa tertulia, de ese coloquio, a través de esta iniciativa de la concejalía, es una de las primeras semillas que se van a seguir haciendo y desarrollando a lo largo del año. ¿No, Alexandra? Sí, como siempre te comento, María, para mí la salud mental es algo fundamental, algo que desde que he llegado a mi concejalía he intentado dar el protagonismo que merece, como ya he venido a hablar otras veces de las charlas a los chavales en los institutos, porque al final creo que la base siempre es fundamental y ahora, con el día 10 de septiembre, pues qué mejor día esta semana para hacer un acto de este tipo y ojalá año tras año iremos haciendo muchísimas más cosas y darle el eco y la visibilidad que tiene que tener. Por supuesto, muchísimas gracias, Alexandra, y muchísimas gracias a Carmen que mañana os esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, ahí os esperamos. Gracias. Un placer. Nosotros ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y espero que hayáis cogido energías porque a continuación vamos con esta gincana de fiestas. No nos podemos perder las fiestas de la Villa del Buen Vivir. Ya lo sabéis, Ven Vibre del 13 al 16. Van a ser unos días intensos y para ello su concejala de fiestas, mi querida Belén, muy buenas tardes, nos va a comentar ya para dar ese pistoletazo de salida que ya no nos queda nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Belén, se te ha ido el audio. Y yo, letra de signos, todavía no he aprendido. A ver ahora, Belén. ¿Nos escuchas? Bueno, tengo que ir adelantando. Mira, le podía hacer yo los subtítulos porque yo la entendía perfectamente. Del 13 al 16 vamos a tener las fiestas de Ven Vibre, además con música para todos los públicos, diferentes actividades, un pregón maravilloso que nos va a comentar a continuación Belén. Tengo que decir que la pregonera en este caso es una jovencísima. Jennifer, con todos mis respetos, tengo que decir Jennifer Martínez que es una de las catedráticas más jóvenes berciana pero que trabaja en la Universidad de Salamanca. Así que, mitad salmantina y a mitad berciana me va a decir Belén. No, 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 nos la quedamos nosotros que ella es del vierzo de Ven Vibre y con todo el honor que supone para ellos que pueda estar allí de pregonera. Este viernes arrancan las fiestas con un pregón a partir de las ocho de la tarde un pregón fantástico y no sé si tenemos ya conectada a Belén ¿vale? Voy a seguir haciendo yo también un poco el balance de lo que nos vamos a encontrar. Bueno, como bien decía este viernes 13 de septiembre a partir de las ocho de la tarde comienza en la Plaza Mayor el pregón de Jennifer Martínez. Ella, ya sabéis, como he comentado antes trabaja en la Universidad de Salamanca es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y se trata también de la catedrática más joven de la Universidad de Salamanca y además a nivel nacional en el ámbito de contabilidad. Seguimos comentando también todo lo que va a acontecer va a haber un chupinazo la actuación del grupo rociero de Ven Vibre porque en Ven Vibre también hay mucho arte un bollo preñado para los asistentes que no puede faltar también disfrutar de esa buena gastronomía también en el ámbito de la música el plato fuerte va a ser el mago de Oz nuestros queridos músicos que siempre barren para el Bierzo y que además tenemos la suerte de que uno de sus integrantes vive en un pueblecito de aquí del Bierzo y que siempre pues tiene la palabra Bierzo por delante en todos los conciertos a los que asisten la cita será el sábado 14 de septiembre a las 12 de la noche en el colegio Virgen de la Peña y por supuesto la entrada es gratuita ya sabéis que la cita va a congregar a muchísimas personas que dedican este día también aprovechando que lo marcan en el calendario a trasladarse desde diferentes puntos de España y del extranjero a su querida tierra hasta Benvivre y nosotros de Benvivre nos vamos a ir a Villafranca porque no ha sido posible la conexión con Belén pero lo volveremos a intentar posteriormente pero es que ya lo sabéis que muchas veces el tema de la comunicación y del directo es lo que tiene afortunadamente no somos máquinas estamos nosotros para contarlo y vamos a seguir contando todo lo que va a ocurrir en Villafranca yo creo que vamos a tener que coger muchas fuerzas hoy nos acompaña Anderson Batista muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo estás? alcalde de Villafranca madre mía vamos a tener que coger aire porque nos esperan unos días intensos Anderson ¿cómo no? ¿cómo no? llega la fecha las fechas más importantes más esperadas por todos los villafranquinos y villafranquinas y sí toca coger aire ha sido un verano cargadito en todo el vierzo acabamos de salir de la encina y ahora como no ahora tenemos la cita en Villafranca así es la cita que comienza mañana mañana día 12 van a ser unos días intensos van a dar comienzo estas fiestas a partir de las 12 del mediodía ¿no? así es mañana empezamos con una inauguración de la exposición así es son unas fiestas muy variadas para todos los gustos como no en la que nos encontraremos arte cultura música deporte talleres para los más pequeños como no tradición por todos lados como no podía ser de otra manera y además aprovechando también que estamos en el marco de las edades del hombre yo creo que se esperan muchísimas más personas quizás que otros años también para conocer un poquito más en profundidad Villafranca un lugar que siempre tiene las puertas abiertas para todo el mundo los peregrinos que han atravesado Villafranca este verano han quedado prendados de su belleza y muchos piensan repetir no solamente a través del camino sino ya como unos turistas más claro que sí además de que ya empieza a templarse un poquito más el clima no sé si a mí eso me gusta son épocas más propicias para la peregrinación para ciertos visitantes que huyen un poco de las masificaciones de los meses más complicados del verano como es julio y agosto y buscan a lo mejor un poquito más de fresquito no pasar calor creo que se van a dar esas predicciones no vamos a tener calor abundante pero se está bien es un buen momento para que confluyan en Villafranca tanto peregrinos como visitantes a edades así es porque tenemos que decir que tanto los conciertos como los talleres como todas las actividades nos van a mantener muy activos todos los años siempre la gente se pregunta bueno y el cartel de este año cómo será lo acabamos de ver ahora en una ráfaga ya sabéis que cada año se va ideando un cartel diferente y en este caso pues es un cartel con unos colores muy llamativos aquí lo tenemos así así es es el como todos los años siempre el cartel es uno de los momentos más esperados es una de las preguntas que más se hace la gente tiene hacia el cartel cómo va a ser este año creo que todos sabemos que no 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 ha faltado debate sobre sobre el cartel el tema ha habido bueno ha habido opiniones de todos los gustos y bueno creo que para nosotros lo más importante de las fiestas es que más allá de un cartel es que la gente la gente disfrute que la gente cada uno tenga tenga una actividad que 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 se sienta a gusto que haya para los niños que haya para los mayores el cartel desde luego qué te voy a decir nosotros encomendamos esa tarea igual que hicimos el año pasado a a una persona que que creo que su trayectoria habla por 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 si sola como es José Antonio Robés y y algo que creo que que es característico y que debe serlo de cualquier de cualquier agrupación política o de cualquier equipo de gobierno que se considere democrático y acorde a estos tiempos se trata sobre todo de la libertad de 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 esa expresión artística del autor que ha querido en este caso pues plasmar esos colores él lo ha explicado perfectamente ha tenido la oportunidad de 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 explicar ese trabajo que que ha hecho algunos ha gustado a otros no ha habido mucha polémica porque iniciada desde luego por por partido de la de la oposición algunos comunicados y tal y a mí me gustaría aprovechar este momento pues para para hablar con con mis vecinos y vecinas de de tú a tú y dejarles claro una cosa creo que que por lógica por sentido común y debería de ser así todos los equipos de gobierno mis predecesores y sus y sus equipos todos han estoy seguro de que sí todos han tenido como una como algo fundamental la ilusión por organizar unas fiestas para el disfrute de todos y sobre todo han querido que las fiestas fueran un éxito y que y que la gente valorara el esfuerzo que supone organizarlas me he sentido tal vez un poquito un poquito dolido porque hay algunos de los de los vecinos que en su total libertad de opinión pues han pensado que a lo mejor esto ha sido algo que ha venido directamente nuestro algo con intención de dividir a la población nada más nada más lejos de la realidad simplemente somos consecuentes con eso defendemos la libertad artística de lo que quiera expresar el creador y y al margen de eso que es una una polémica que no que no va a más por parte nuestra creemos que lo importante es disfrutar las fiestas dejar de lado cualquier tipo de enfrentamiento cualquier tipo de polémica porque creo que es el momento de Villafranca son los días de los villafranquinos y villafranquinas y si algo sabemos hacer en nuestro pueblo es disfrutar así que yo sé que va a ser así por parte de todos así es y bueno a lo mejor tenéis la suerte de que os ocurre como la semana de santa de sevilla y al final hay más gente que va a visitarlo simplemente bueno pues por la expectación ¿no? cómo no decir que la música también va a ser una de las grandes protagonistas también grupos de aquí grupos locales como por ejemplo los ciclones del becerril que son fantásticos empezarán mañana mañana jueves también ese desfile y el turno de los gigantes y cabenzudos el viernes también el pregón que lo va a desarrollar la rectora de la universidad Nuria González va a ser la que realizará este pregón y qué decir el teatro villafranquino también va a estar en activo a lo largo de todos estos días el sábado también va a haber un pasacalles importante como todos los años pero este año este año también bueno pues darle ese protagonismo a la escuela de gaitas y con todo el cariño que habéis realizado estas fiestas también el protagonismo lo tienen los más pequeños con esos talleres mañana si quieren asistir al primer taller que van a organizar es un taller de barro para los más pequeños y los que no son tan pequeños también van a tener más opciones y el domingo no se pueden perder el baile bermú con el que desde ahí ya se da el pistoletazo de salida hasta última hora de la noche quizás ¿cuál sería el plato fuerte de estas fiestas si hablamos musicalmente? Bueno no me gusta no me gusta realmente esa terminología de platos fuertes estamos acostumbrados a que los pueblos compitan entre sí por ver quién lleva lo más gordo quién lleva las mejores orquestas quién lleva lo mejor el concierto más caro yo prefiero hablar en términos de sí bueno no es el concierto más caro sobre todo es lo que la gente está esperando sí claro como no pero a eso me refiero con que quería introducir primero eso antes de decir que nosotros barajamos otros conceptos como son los conceptos de la diversidad hay gente que prefiere más el bailoteo la música de verbena el ir y coger a un acompañante a una pareja de baile y darlo todo en la pista hay otros que son más de disfrutar de canciones de toda la vida entonces bueno hemos jugado un poco con eso hemos hecho música hemos buscado música para todos si a mí me preguntas cuál es mi plato fuerte pues te podría decir que el grupo Asia que viene el próximo viernes es una auténtica maravilla se ha visto muy pocas veces en el vierzo y estuvo por primera vez el año pasado como coincidió así un día un poco raro pues mucha gente no podía no pudo disfrutarla y se quedaron con esas ganas así que este año vuelven en un día además festivo para Villafranca como es el viernes que va a ser el día festivo y para mí para mí es lo lo más es lo favorito bueno pues yo tengo que decir cuando el año pasado estuvimos grabando los niños y las niñas decían que lo que más más les gustaba eran los gigantes y los cabezudos y no solamente a los niños sino también a nuestros mayores porque eso les une tienen un vínculo muy emocional muy bonito porque eso les recuerda que en cada pueblo pues hay unos gigantes y unos cabezudos determinados que para ellos son lo más importante y entonces no puede faltar esa tradición unida a la innovación y unida a que muchísima gente viene a lo largo de estos días a disfrutar de su pueblo Anderson muchísimas gracias por acompañarnos creo que ya está Belén al otro lado de la pantalla ahora me voy a Benvivre otra vez bueno esto lo que estáis viendo va a ser literal lo que vamos a hacer la Ocho Vierzo Vía Franca Benvivre de un lado para otro así pero como nos gusta movernos pues esto es lo que tenemos que hacer nos va a la marcha Anderson muchísimas gracias que sean unas fiestas maravillosas que sea todo un éxito y desde aquí animamos que todo el mundo se acerque un placer muchísimas gracias y os esperamos a todos y todas gracias bueno ya tenemos por aquí al otro lado de la pantalla a Belén concejala de fiestas del Ayuntamiento de Benvivre Belén que tal que te parece a mí estos bailes por aquí por allá bueno aburrirnos no nos vamos a aburrir porque tenemos muchísimos eventos y está claro que lo vamos a disfrutar al máximo esperemos que sí bueno yo había encabezado un poquito esa introducción en la que el viernes ya damos ese pistoletazo de salida con una pregonera excepcional no y además una pregonera joven con talento y que ahora está haciendo también de las suyas en la Universidad de Salamanca decimos de las suyas porque es muy importante que todas aquellas personas que siguen hablando del vierce en cualquier rincón y que se les está dando voz y se les está escuchando es algo fundamental para hacer tan visible a esta tierra pues sí tenemos a Jennifer Martínez Ferrero que es pese a su joven edad o sea su corta edad que tiene tiene treinta y pocos años pues tiene un currículum impresionante se ha convertido en la primera catedrática en la catedrática más joven de la Universidad de Salamanca y a nivel nacional en el ámbito de la contabilidad que no es poco y es una ave vibrense entonces bueno pues estamos muy orgullosos de ella y ella es muy humilde no bueno lo recibió la noticia con una sorpresa inmensa pero bueno aceptó de muy buen grado y está muy contenta muy nerviosa y muy orgullosa de representar a su pueblo bueno y como decimos los que tenemos pueblo pues para nosotros nuestro pueblo es lo mejor ¿no? entonces ¿cuánta gente se va a desplazar desde diferentes puntos de España para volver a Ben Vibre por fiestas? ¿eso es lo más esperado y también lo más especial? pues sí Ben Vibre se llena queda el 1 de septiembre queda medio vacío porque se va toda la gente que está de vacaciones en agosto pero cuando llegan las fiestas del Cristo la gente vuelve a casa y a disfrutar de su pueblo de su tierra y de sus tradiciones así es bueno yo antes cuando estábamos en publicidad te decía Belén que bien que va a venir Mago de Oz y es que es verdad que ya muchísima gente tenía ganas de que este grupazo pues estuviera presente en las fiestas de Ben Vibre para hacernos disfrutar y para también reivindicar ¿no? esos conciertos en directo también gratuito como hemos comentado antes y claro es para nosotros un gran honor que uno de sus integrantes que vive aquí en el Bierzo que lleva el Bierzo a todas partes sí, sí, sí desde luego lo lleva por bandera y bueno pues estamos muy contentos la gente está muy muy ilusionada estamos recibiendo muchísimas llamadas porque también en su página pone que el concierto es a las 10 y media de la noche y realmente es a las 12 de la noche y vistas esas llamadas que estamos recibiendo pues nos nos damos cuenta del interés que está que está suscitando este concierto yo creo que que va a ser un éxito muy grande desde luego que sí luego también hablaremos de ese concurso de activadores va a haber un montón de actividades para todos los públicos sí tenemos para todas las edades este año estrenamos nuestro primer nuestro primer certamen de peñas que ha tenido un éxito brutal entre los jóvenes tenemos 29 peñas inscritas con 540 personas y creemos que van a venir más peñas que no se han inscrito y bueno pues tenemos para todas las edades para jóvenes para adolescentes para niños para mayores y para todos hay para todos los estilos Belén ¿qué mensaje nos mandarías para todas aquellas personas que ahora mismo estamos viendo la ocho vierzo y que tenemos ganas de acercarnos a estas fiestas del Cristo? pues que todo el mundo será bienvenido los foráneos y los no foráneos y bueno que vengan a disfrutar de nuestras calles de nuestra alegría de nuestra generosidad y que nosotros estamos aquí siempre abiertos para todo el que llegue pues muchísimas gracias Belén os deseamos unas felices fiestas y nosotros la ocho vierzo también vamos a vivirlas por todo lo alto porque vamos a estar trabajando de lleno disfrutando y sin apuras bailando en todos los conciertos muy bien pues muchísimas gracias y felices fiestas felices fiestas un besado enorme nosotros nos vamos a publicidad pero volvemos rapidísimo porque nos espera una tertulia y nuestro espacio de aquí te pillo aquí te lo cuento a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z bueno ya estamos de vuelta la vuelta al cole también con mis chicas que tenían muchísimas ganas de verlas que tal como estáis lucia bien y emilia fernández bienvenidas ya era hora de volver a la rutina bueno hay gente que dice no pero otra vez tener que llevar a los peques a clase otra vez volver a estas costumbres bendita rutina para muchas cosas la vuelta al cole siempre cuesta las dos primeras semanas pero también hay que reconocer ese trabajo fantástico que realizáis las educadoras los educadores y que importante no también subrayar que llegan momentos y épocas de grandes desafíos también para el mundo de la educación y aprovechamos a ser un poquito reivindicativas no porque aprovechando a hablar de educación hay que también tirar un poquito para lo que es nuestro no seguimos apostando por la educación pública una educación en la que la integración social es fundamental el lenguaje inclusivo la inclusión social tanto que hablamos de esto como se va a ir desarrollando a lo largo del año también que premisas hay y también cuáles son las herramientas con las que contáis con este nuevo curso escolar bienvenidas gracias bueno cuáles serían los grandes desafíos para esta vuelta al cole 2024 pues yo creo el mayor desafío es dejar de hablar de inclusión normalizar y ya que no haya que hablar de inclusión pero como eso es difícil y creo que a medio plazo pues es lograr la máxima inclusión normalizarla y valorar la diferencia y que podamos hacerlo porque solamente se puede hacer con muchos recursos humanos básicamente la tecnología ayuda pero la clave está en los recursos también decir que el desafío es que ha habido un incremento de 1,13% de alumnos más que otros años inscritos en la provincia de León aquí lo que nos toca en el Bierzo entonces creo que eso también son datos positivos pero datos para los que tenemos que seguir trabajando bueno bien en el análisis de los datos tendríamos que saber si ese aumento se debe a un aumento de la natalidad se debe a que hay mayor población porque se han trasladado o se debe a que ha habido bueno pues una amplitud en cuanto a la oferta de plaza pública en primer ciclo de educación primaria que me imagino de educación infantil perdón que me imagino que por ahí vendrá ese incremento sí porque en un total se han incorporado 812 alumnos eso ¿cómo lo vemos que estos 812 alumnos ahora mismo también formen parte del sistema? hombre pues yo creo que hay que verlo sobre todo con ilusión de ver que los niños no se acaban que por favor volvemos tuvimos ahí unos añitos que cada año venían menos pero ahora después de pandemia y todo eso este año vuelve a haber vuelve a haber un repunte bueno y eso siempre siempre es positivo un total de 2236 alumnos matriculados de infantil más o menos aproximadamente hasta los 3 años así que es su primera incursión su primera toma de contacto con este mundo sí ahora mismo están entrando los de 3 añitos con su periodo de adaptación que es tan complicado y para los niños para los padres yo creo que más para los niños y para los padres es un trauma el separarse y todo eso pero bueno ahí estamos las educadoras para tirar de ellos y para que esto sea cada vez menos traumático y cuál sería el gran desafío ya que estábamos hablando precisamente de ojalá no tuviéramos que hablar de inclusión social pero también nos enfrentamos a más desafíos ¿no? sí, sí por supuesto ahora estamos muy en el periodo 03 y entonces ese sí que es un buen desafío que lográramos escolarizar de forma gratuita y en colegios a los niños de 0 a 3 empezaron los de 2 y muchos colegios este año ya tienen también los de 1 y claro pues eso es que es un incremento también profesional para maestras para técnicos y todo esto sí que estaría bien en el de 0 a 3 que se incrementara el horario de las maestras porque y maestros vamos porque sí que están haciendo mucho hincapié en los técnicos que es muy necesario porque son niños muy pequeñitos y son muy dependientes y compañial y todo esto pero a ver un horario de maestros para niños de 2 años de 1 hora diaria pues a mí me sabe como a poco es que entreponte bien y estate quieto y se tiene que ir para su casa bueno a lo largo de este espacio vamos a abordar diferentes temas cuáles serían los temas de mayor actualidad que consideréis y que realmente os gustaría también poder tratarlos a lo largo de este espacio yo sabes que mi tema es la inclusión básicamente y bueno pues hablar de las dificultades que se encuentran en el aula que no son siempre los prototipos del bullying no la variedad el abanico de situaciones que se dan cómo enfrentarse a ellas y qué necesitaríamos para abordarlas y luego también la colaboración y la participación de los padres de las familias en los centros educativos y en cuanto a lo que decía ella yo creo que esos traumas ese trauma de entrada que había antes de los tres años cuando los centros tienen ya el primer ciclo de educación infantil implantado el trauma se minimiza se minimiza no sabes de qué manera entonces yo creo que el paso de esa nueva etapa de primer ciclo infantil integrada en los centros de educación y viéndolo allá no como una como bueno como lo que antes era que era un servicio poco menos que bueno de acompañamiento a las familias pues además de eso hoy es otro tramo educativo y es enorme nosotros tenemos dos aulas la de un año y la de dos años y son aulas que están repletas es un ahorro a las familias pero lo que hablamos ¿cuánto horario tiene la maestra o el maestro? bueno me imagino que hay múltiples situaciones porque sí que se han ampliado los horarios de algunos maestros en función me imagino que de las aulas que haya entonces bueno pero esos recursos es verdad que son finitos en la práctica y deberían ser un poco más amplios pues de todo esto y más vamos a hablar pero también vamos a contar con vuestra ayuda con todos los espectadores que nos estáis viendo ahora mismo nos podéis escribir a través de las redes a través del correo solicitándonos también debates temas a tratar es muy importante que nos impliquemos todos y todas porque de ello al final es de lo que al fin y al cabo tanto jóvenes mayores vamos a seguir desarrollando y apostando por una educación para todos muchísimas gracias arrancamos la próxima semana con un poquito más de tranquilidad pero ahora sí era un pequeño aperitivo para que también vosotros que estáis al otro lado de la pantalla nos sugiráis diferentes temas y como siempre aquí un poco reivindicativos que es lo que hace falta no vinimos a hablar de flores y pájaros que ya tenemos muchas páginas para ello muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves quizás es el día más indicado así que a los espectadores manos a la obra y ahora sí vamos a dar paso a nuestro espacio aquí te pillo aquí te lo cuento y ahora sí vamos a dar paso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...ha sido Victoria Federica, que se estrenó ayer en El Ormiguero... Y tanto, hay Victoria... Tú la viste, María. Yo no, yo no tuve tiempo. ¿Ahora me lo cuentas? En la nueva edición del desafío... Y tengo que decir que nos has dejado a todos alucinados. Eres muy famosa desde que naciste, ¿vale? Y entonces, de repente, te tienes que enfrentar a un programa de televisión por primera vez en tu vida y vas al más difícil. Bueno, la verdad es que fue una decisión un poco difícil. De hecho, me lo ofrecisteis para la anterior y al último momento dije que no. Yo creo que es lo mejor que hice porque en esta edición he tenido el mejor equipo de concursantes. ¿A ti qué es lo que más te gusta de España? Yo creo que de España me gusta todo. El estilo de vida, la gastronomía, el clima... ¿Cuál es tu comida, la que te pierdes? Este verano me he aficionado un montón a la fidegua. ¿Cómo es? Todo el mundo decía... Hablaba de la fidegua. Y qué curioso que al día siguiente todo el mundo mostrando fotografías de la fidegua. A ver, la verdad no sé a ti, María, porque a mí Vistoria Federica tampoco es un personaje que me llame mucho la atención. O sea, al fin y al cabo, tampoco me parece una persona... A mí me llama la atención la cifra... De audiencia. ...de caña que tiene... Sí, o sea, el punto, el minuto... Ah, bueno, además de tener que tener sus bolsillos, el minuto de oro fueron 6 millones de espectadores. O sea, 6 millones de españoles viendo a Vistoria Federica que compitió contra la revuelta, el estreno que era broncano, que al final de ayer les acabó ganando. Pero bueno, que a mí me parece curioso porque, al menos yo, no me parece ni una mujer elegante. Me parece... Para ser de la familia real, como que todo lo que llevan acarreando su título detrás, no me parece ni una persona elegante ni que tampoco tenga nada que aportar a la sociedad. Sin más, porque es la hija de... Y está ahí por ser la hija, la nieta... También tenemos programas en los que son hijos de... Y hay mucho hijo de... Por todas partes también. Efectivamente, María. Y están sembrados. Mira, ¿y qué vas a decir? Dilo, dilo. Sí, sí, que al fin y al cabo, es verdad que ya que estábamos comentando del tema del programa más visto, esa competencia... Parece que la gente intenta como competir y hay veces que hay que buscar también, si el entretenimiento, la calidad, pero olvidarse un poco de estar compitiendo, porque volvemos a lo mismo, estamos fomentando una sociedad competitiva, una sociedad en la que la crítica fácil y la crítica destructiva es lo que prima día tras día y el insulto. Y yo ya estoy cansada de escuchar todo eso, tanto por una parte como por otra. Al final lo que necesitamos son programas que sumen, no programas que enfrenten y programas que hagan mofa fácil. Vamos a continuar. También quienes están algo confrontadas son mi reina, Badial, junto a una cantante que se llama Baby Tricks. Escuchen lo que se ha hecho viral esta semana en las redes sociales. La nueva edición del desafío... Lo que dicen en las canciones... ¿Tú has escuchado algo? Sí, para los que no lo hayan entendido. Primero dice Badial a Baby Tricks que es una cagada, porque en sus canciones Baby Tricks le dice a Badial que no sabe cantar y no sabe bailar. Y le pone que lo que dices en las canciones me lo dices en la cara, ¿te enteras o no? La pelea se ha hecho viral en redes sociales, las dos se pusieron a irritarse en una discoteca en Nueva York y bueno, pues el drama está servido. Yo, ya te digo María, estoy de aparte de Badial. No sé tú, pero a mí Baby Tricks la verdad que no es una artista que me aporte mucho. No la conozco. Bueno, pues alguna vez hemos hablado de ella, ha estado en la Resistencia, es la que siempre enseña todo el dinero que tiene, estuvo para Sonic Music. Pues menos enseñar dinero y más ayudar a la gente que no necesita. Efectivamente, estuvo para Sonic Music. Esos billetitos que le sobran que lo reparta. Estuvo para Sonic Music y la echaron un poquito por prepotente, pero bueno. También nos encanta, en la guía te pico que te cuento la tecnología, así que ahí estáis viendo el nuevo modelo de iPhone 16 que han estrenado nuestros amigos de Apple. No es la manera que le parece, ahí lo estás viendo, a mí me parece un diseño horroroso. Yo creo que ya Apple, que yo soy muy fan de Apple, ya lo sabéis, que cuando llegué aquí te pido que te lo cuento, pedía todo el rato a Papá Noel que me trajera el iPhone 15. Pero es que me parece que al fin y al cabo no innova nada, ¿no? Al fin y al cabo un color nuevo que es el rosa, pero por lo demás yo creo que es como lo que decía... Marketing. Claro, María de la Televisión, que hay que empezar a reinventarse. Efectivamente, y hay gente que gana mil euros al mes y ese teléfono vale más de mil euros al mes. Así que volvemos a lo mismo, estamos creando una sociedad en la que queremos comprarnos cosas que ni siquiera nos podemos permitir, pero es que molan mucho. Vamos a seguir, hablamos de reinas hoy, ¿no? Hombre, la que gana más de mil euros al mes o la que ganaba, está claro que era la reina Isabel II, que se han cumplido este lunes dos años de su fallecimiento. Yo, la verdad... Estuve hace dos años allí. En Reino Unido, justamente cuando falleció ella, ¿o no? Sí. Madre mía, pues a mí me hubiera encantado vivir el funeral, todo hay que decirlo, o sea... Tengo que recuperar el vídeo, lo voy a poner el próximo día. Pues el próximo día traemos el vídeo y ahí vamos a ver a María en el funeral de la reina Isabel II. Yo, que soy un gran admirador de la familia real británica, ya lo sabéis, a mí me encanta Kate Middleton y todo, y a mí este drama real, pues fue triste, obviamente, no lo sabíamos de qué falleciera, pero bueno, ya llevaba muchos años en el trono, 70 años, una de las reinas que más reinó. ¿Más longevas? Claro, y yo creo que marco la historia, no sé tú María, pero yo lo digo, yo la amaba, yo la amaba absolutamente. Yo no la conocía, pero yo también. Otra rivalidad también muy sonada. Entre Rihanna. Era la de Rihanna y Naomi Campbell, ahí estáis viendo la imagen en la que Rihanna llegaba a un desfile en esta New York Fashion Week, y ahí estáis viendo como a Naomi Campbell no la saluda, ¿qué es lo que pasó? Que el día anterior la jefa de Vogue, Anna Wintour, echó la bronca a Naomi Campbell por llegar 5 minutos tarde a un premio que se le nombró como la mejor supermodelo de la década, y ella al llegar dijo que no le importaban los comentarios de personas, que lo único que hacían era quejarse de su trabajo. Entonces, ¿qué nos han dejado ver? Que hay una rivalidad entre la jefa de Vogue y Naomi Campbell, y hay una rivalidad ahora entre Rihanna y también Naomi, no sabemos qué detrás de ella. Pero si las dos son divinas, guapísimas, espectaculares, con... A ver, Rihanna la verdad que es una mujer súper talentosa en todos los niveles. Sí, hombre, y además... Qué necesidad de enfrentamiento. Pero yo creo que Naomi Campbell siempre ha ido un poco con Eres de superioridad, y he sido que es una de las mejores supermodelos, yo la entiendo, pero también lo importante en esta vida es tener un poquito de humildad, ¿no? Como la que tiene Adele, que nos dice adiós a los escenarios. No puede ser. Yo tampoco me lo creo. No puede ser. Yo me pasé toda la noche llorando cuando lo leí. Supuestamente no se va, ¿eh? O sea, dice como hasta luego Mari Carmen. Pero, claro, que se vaya Adele, porque además acaba de regresar. O sea, hace nada, el año pasado lanzaba su disco, entonces, no sé, es como impactante, una de las mayores divas de nuestra música. Me parece guapísima, espectacular, una mujer con un talento tremendo, una mujer que se ha superado, y al principio, cuando todo el mundo conocimos a Adele, todo el mundo se quejaba y se fijaba que sí, su peso, su físico, y ha salido a reventarse, ha salido también a apostar por una vida saludable, y también ha dicho en más de una entrevista que ha oído de relaciones tóxicas, que eran las que la mantenían anclada en una situación difícil, en la cual también se ha inspirado, ¿no?, en muchas de sus canciones. ¿Sabes también quién vuelve, María? Victoria's Secret Fashion Show. Se va Adele, pero vuelven ellas las divas y las reinas, las ángeles de todo el mundo. A mí, la verdad, que es un desfile que me encantaba, que vamos a estar María y yo el 15 de octubre hablando de Victoria's Secret Fashion Show. Sí, voy a hacer un desfile. Yo sé que María no va a vestir a Victoria's Secret, pero nos puede decir, María, de quién va a vestir a hoy. ¿Cómo que no? Tú que sabes lo que llevo yo. Bueno, no digo incluyo. Cuando estuve en Milán, tengo que decir que pase por una tienda de Victoria's Secret. Y casi apañas, o apañaste. Sí, maravilloso. Y además tiene cosas espectaculares. Hombre, es Victoria's Secret. Y bueno, pero entonces, María, ¿de quién va a vestir? Sí, de Caprichos y del señor Amancio. Ortega, bueno, como todos, ¿no? Sí. ¿También sabes quién vuelve, María? No. A mí, al menos, puede ser mi mejor amiga ya, porque yo hablo más de ella que de mis propios amigos. Georgina Rodríguez. En su tercera temporada, ha sido muy criticada porque dicen que se parece a Badial, va a vestir... Pero es que está de rubia ahora. Sí, está de rubia. No me lo puedo creer. Bueno, supuestamente, al menos para la promoción, mira, ya estás viendo, va de rubia. En todas las promociones que ha hecho de la temporada, va de rubia. Y siempre va vestida con objetos de oro, como los bolsos, las joyas, etc. Entonces, bueno, vuelve el 18 de septiembre y yo no me lo voy a perder. Y vosotros tampoco, porque nada más que salga vamos a hablar de ello. Es la tercera temporada, ¿no? Efectivamente. Yo me tengo que ver la primera todavía, pero lo voy a comentar más. Yo, sí, vamos, yo creo que me la he visto más veces ya la primera temporada, que te la puedo decir, tal cual. Y nada, pues hasta aquí los contenidos de Quintepillo aquí te lo cuento. Bueno, qué ganas ya teníamos de volver, de hablar de todo lo que se cuece a nivel nacional, internacional. Y en el vierzo, ¿eh? Porque ya sé que hay muchas personas que nos habéis estado pidiendo, tenéis que contar lo que ocurre aquí. Lo que pasa es que a lo mejor vamos a tener que ponernos un pasamontañas o algo para que no nos ocurra nada. Porque dicen que vale más el que calla por lo que sabe que el que lo cuenta. Pero algún día lo contaremos. Pero aquí te lo cuento, te lo contamos todo. Todo, todo. Literalmente. Y es verdad, vamos a empezar a hacer algún spoiler a partir de la próxima semana. Estad preparados. Miedo me está dando María porque yo no sé de lo que está hablando y conociéndola. Todo lo que se cuece. Mira, estuvimos hace muy poquito en algunos conciertos, juntos. Efectivamente, sí, que la semana que yo no vais a ver las entrevistas. Claro, sí, sí, sí. Alguien se quedó dormido y esas cosas. Bueno, vamos a ir contando ahí un poco todo lo que se cuece. Y también os podéis mandar vosotros también así alguna exclusiva. Sí, alguna puñita que además a la gente le encanta mucho inventar, ¿no? Que yo no sé de alguna y que otra que inventa más que habla. Claro, y ¿a ti qué te parece este dicho? Difama que algo queda. Ahí está. Pues hay gente que... Pues muy bien dicho, María. Pero sí, maldad, por favor. ¿Sabéis lo que digo? Que hay veces que como la vida de las otras personas es tan aburrida, tienen que inventar, ¿no? Ahí está. Nunca mejor dicho. Vamos a intentar divertirnos, hablar con respeto, por supuesto. Pero aquí te pillo, aquí te lo cuento. Dentro de poco no va a ser un secreto. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Aquí estoy viéndonos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos. Un besazo.